Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con cinco casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Nominadora concluye proceso de tachas y denuncias. Más de 40 postulantes irán a audiencias de descargo, entre ellos todos los magistrados del Poder Judicial que buscan reelegirse. También deberán desvirtuar acusaciones. Las magistradas del Tribunal de Justicia Electoral, el comisionado presidente del IAIP y el fiscal general adjunto. Extractora Julieta Castellanos destaca en detallada cronología la coyuntura que vive Honduras en torno a la elección de la próxima corte en un llamado para que los hechos no se repitan. Analistas dicen que cronología de Julieta Castellanos es propicia a la reflexión para que en elección del nuevo Poder Judicial prevalezcan los demócratas porque sólo así se construye democracia. Pedro Barquero cuenta cómo logró el milagro de controlar la inflación, aunque en los mercados los precios de la canasta básica no se controlen. Médicos retoman asambleas informativas y el ministro de Salud convoca al colegio médico y sus asesores a retomar el diálogo este miércoles y ser parte de las comisiones de compra de medicamentos. Piden al juez Kevin Castell reprogramar nuevamente el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico. El ídolo que popularizó el fútbol en todo el mundo, Edson Arantes, Don Nacimento Pelé, fue enterrado en Santos, Brasil, tras 24 horas de homenaje público. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 3 de enero, Ulises. Estamos listos para compartir con todos ustedes el bloque informativo que hemos preparado para este día. La noticia del día es presentada por Claro. Activa tu super pack con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el Internet más rápido de Honduras. Esta noche la junta nominadora concluyó su etapa de revisión de tachas y denuncias, donde más de 40 postulantes, entre ellos magistrados, que buscan reelegirse, deberán ir a audiencia de descargo para conocer si avanzan o no a la fase de las entrevistas que comienza este miércoles con los que han salido avantes del proceso. La revisión de un centenar de tachas y denuncias se prolongó más de lo esperado, pero finalmente la junta nominadora culminó un proceso determinante que de manera oficial deja 52 postulantes firmes hacia la fase de entrevistas públicas y a 49 contra las cuerdas. Las denuncias y tachas admitidas serán notificadas a las personas postulantes para que establezcan los descargos que estimen pertinentes en un término máximo de cinco días hábiles una vez notificados por la Secretaría de la Junta. La mayoría de las decisiones fueron tomadas por unanimidad. No obstante, hubo fuertes disensos en casos como el del director del Infob, Freddy Serrato, y el ex canciller Milton Jiménez, que desencadenaron en una votación de 4 a 3 con la sociedad civil, colegio de abogados y sector obrero, buscando inadmitir varias sin éxito, ya que hace rato quedó con 5 y Jiménez con 2. En distintos momentos había 5-2, 7-0, había 3-4, en fin, dependía del caso, ¿verdad? Dependía del caso y pues se dieron votaciones interesantes. Tuvimos criterios diferentes según cada caso concreto. El claustro particularmente no analizó afiliación política, sino que lo que hemos analizado son los hechos, los argumentos de los denunciantes. Pese a las discrepancias, el representante del COE, Bolvan Valladares, destacó que las resoluciones que involucraban aspirantes específicos fueron tomadas con madurez, recordando además que integran un órgano colegiado donde las votaciones por mayoría no deben sorprender. Ha habido una mayoría, una votación por mayoría, la gente ha respetado los resultados y no ha habido absolutamente ninguna discusión. Por su lado, los seis magistrados de la Corte tendrán que remar contracorriente, pues todo el rosario de objeciones interpuesto en su contra fue admitido, poniendo en vilo sus aspiraciones reeleccionistas. La ruta de la diosa Temi se pone cuesta arriba para varios de los postulantes que partían como favoritos de los partidos políticos. Ahora deberán presentar sus evidencias de descargo en los próximos cinco días y esperar la resolución de la nominadora que definirá si los excluye o mantiene en el proceso. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Activa tu support con TikTok incluido y muchos otros beneficios con el Internet más rápido de Honduras. Al concluir la etapa de tachas y denuncias, aparte de los seis magistrados del Poder Judicial que buscan reelegirse y que deberán desvirtuar sus objeciones ante la Junta Nominadora se encuentran también las magistradas del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona y Gaudi Bustillo. También el comisionado presidente del IAIP, Hermes Moncada, y el fiscal adjunto, Daniel Cibrián, quienes están en la cuerda floja de no poseer los argumentos para desechar las acusaciones en su contra. Por su lado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda, y la abogada Sonia Marlina Dudón, esposa del asesor presidencial Enrique Florez Lanza, lograron salir bien librados, pues se inadmitieron las denuncias que presentaron contra ambos. El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, descartó este martes que existan negociaciones con libres relacionadas a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Al negar que el Partido Liberal tenga intenciones de integrar la Corte y espera que se elijan los 15 magistrados el próximo 25 de enero de forma independiente. El pacto por ahora que tienen con libre, dice Segura, es sobre el presupuesto general del 2023, ya que solicitaron al Congreso Nacional que se incremente las transferencias municipales, la exoneración del impuesto sobre la venta de las comunas y elevar los techos de los contratos de las alcaldías que pueden ejecutar con la administración pública. Sobre estos puntos, dijo que las negociaciones están detenidas en la tercera solicitud, o sea, en el techo de los contratos con el Estado, pero que esperan que se pueda llegar a un acuerdo y una vez que se logre, poner a disposición los 22 votos liberales para aprobar el presupuesto. La Corte Suprema de Justicia retorna a sus labores este miércoles y entre los pendientes que le esperan está resolver los nueve recursos de inconstitucionalidad vinculados a la amnistía amplia e incondicional y que abarca la actual directiva del Congreso Nacional. Constitucionalmente es la llamada a restituir el Estado de Derecho, pero el regreso a labores de la Corte Suprema de Justicia no garantiza que la Sala Constitucional resolverá recursos interpuestos de oficio contra el Decreto de Amnistía 4-2022, que toca a la Junta Directiva del Congreso Nacional. Es lamentable, porque eso lo que implica es que definitivamente no quieren involucrarse, no quieren tomar decisiones para las cuales están totalmente acreditados según la Constitución. Eso evidencia que en determinado momento la clase política ha logrado influenciar a esta gente de tal manera de que tienen como temor de poder llevar a cabo cualquier tipo de sustanciación de esos recursos. El pueblo hondureño quedó burlado, siento yo, por estas cosas que definitivamente no deberían de pasar en un país serio. Constitucionalistas opinan que la Sala Constitucional sabe lo que tiene que hacer, pero se inhibe y ni siquiera se atreve. Por el contrario, reprime el ejercicio de sus facultades constitucionales por diversas causas que entendidos en materia constitucional no terminan de entender. Son los únicos facultados por la Constitución de la República, por la ley de justicia constitucional, de resolver los recursos, las acciones de inconstitucionalidad que se presenten y que sean sometidos a su conocimiento jurídico. Las acciones presentadas de oficio citan los artículos 87 y 88 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Se pide que la Sala Constitucional restituya el Estado de Derecho sobre una violación de forma en el proceso de formación del citado decreto, pero el problema que se llevó con el debido tiempo ante la justicia quedará sin resolver. Es inadmisible que la Ley de Justicia Constitucional establezca que la Sala tiene 20 días contados a partir de la fecha en que el Ministerio Público emite opinión para resolver si esa resolución, esa ley, esa norma afecta el texto constitucional. Eso convierte a la Sala en un elemento generador de incertidumbre y de conflictos como lo estamos viendo en el corto plazo. El Poder Judicial regresa en horas y se cree continuará con decisiones judiciales inhibitorias poniendo fin a una etapa procesal sin decidir en el fondo como plantea la Sala Penal la juez Carla Romero entre otros jueces. Y lo peor es que sin adoptar una resolución de mérito. En un documento denominado Cronología de Hechos para que no se repitan, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y reconocida socióloga Julieta Castellanos hace una radiografía de lo que se vivió durante el 2009 y lo que viene en este 2023. Dice la exrectora que son años con escenarios diferentes pero con algunas coincidencias. En este año el Congreso Nacional debe elegir a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia al fiscal general y al fiscal adjunto y la presidenta de la República Xiomara Castro quien fue hasta junio de 2009 la primera dama de la nación en ambos momentos sostiene la familia Zelaya tiene una cuota de poder ahora aumentada pues Castro ostenta la presidencia de la República cuenta con un partido propio y un extenso círculo familiar de primera y segunda generación impuesto del poder legislativo y del ejecutivo narra la socióloga la juramentación en septiembre de este año de la actual junta nominadora como lo fue también en septiembre del 2008 también que coincide con el presupuesto de la República que no se aprobó en el 2009 y que hoy se repite lo mismo al no aprobarse el presupuesto del 2023 en diciembre del año pasado Castellanos cuenta que en el 2009 el doctor Ramón Custodio López miembro de la junta nominadora en representación del CONADE denunció que se suspendía la entrega de los 45 candidatos a magistrados pues desde casa presidencial recibían presiones para entregar el candidatos en el listado y que hubo un momento de tensión en donde los militares rodearon de tanquetas o con tanquetas a los alrededores del Congreso Nacional todos estos hechos relatados en forma cronológica buscan según la socióloga llamar a la reflexión a las élites políticas para que los hechos no se repitan y se construya la democracia con demócratas en el país bueno la última carta pública de la ex rectora Julieta Castellanos es vista por los analistas como un recordatorio en una coyuntura propicia de cara a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia para que la misma se haga en el marco de gobernabilidad democrática según la socióloga Castellanos el objetivo del documento es mostrar una ruta para que la historia no se repita y que los políticos no lleven al país a una nueva crisis con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia estamos viviendo un escenario con algunos paralelismos con los que fue el año 2009 la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia las dudas que se han vertido sobre la Junta Nominadora sobre los candidatos seleccionados el tema de presupuesto en realidad no queremos que los hechos se repitan no queremos que los políticos lleven al país de nuevo a una crisis política institucional la ex rectora le recuerda a los partidos políticos que no existen partidos hegemónicos y que ninguno puede tomar decisiones en solitario sobre los temas de país y que son necesarios los consensos y el diálogo para enfrentar los desafíos actualmente el bloque de poder en el Congreso lo componen cuatro partidos políticos y más partidos políticos en el Congreso tiene que ser para decisiones consensuadas para mayor deliberación y para tomar decisiones en beneficio de Honduras está reconocido académico aboga porque la elección de los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia se haga en el marco de una gobernabilidad democrática creando espacios de diálogo y consensos con todos los actores para la construcción de un poder judicial fuerte que pueda luchar contra la corrupción e impunidad en el marco de una gobernabilidad democrática esto significa creando los espacios de diálogo y de consensos entre todos los actores y sectores que tienen que hacer la elección según Cierra diversos estudios de opinión plantean que uno de los principales desafíos del país es como revertir los bajos niveles de confianza en el poder judicial y en otros entes afines por eso considera oportuno el documento de la socióloga Castellanos lograr una corte verdaderamente confiable en donde hay una lucha verdadera contra la corrupción y la impunidad en el país que estos son los principales desafíos la iglesia católica y evangélica también les preocupa el escenario previo a la elección de la corte pero llaman a los diputados a dialogar y reflexionar sobre realmente qué es lo que el país necesita realmente tienen que darse cuenta que en este momento el país no está para seguir con los mismos pleitos que han mantenido por años creo que deben de olvidarse las componentas y darse cuenta que el país lo necesita y que deben gobernar con integridad para este país y con honor realmente ya basta ya estamos cansados de tanta corrupción del país según los consultados de la elección de la nueva corte suprema de justicia se visualizará el futuro del país un país con gobernabilidad o ingobernabilidad vamos a otros temas en esta época de inicio de año las historias de éxito siguen siendo inspiradoras para alentarnos a conseguir los sueños y en Cihuatepec encontramos la historia de este soñador que hoy le ofrecemos desde hace 17 años Antonio Barbería es un lugar donde muchos ciguatepequenses llegan por su corte de pelo donde este ejemplar ciudadano que no miró obstáculos para lograr sus sueños Omar comenzamos a los 15 años a emprender lo que es el bonito oficio de la barbería Omar Dios nos dio la oportunidad de poder emprender nuestro propio negocio la barbería aproximadamente tiene como 17 años ya de haber sido que yo puse mi negocio pues porque anteriormente normalmente uno cuando aprende tiene que trabajar por aparte para agarrar experiencia Don Miguel es un señor que desde Intibucá llega a Cihuatepec por algunos mandados y no desperdicia la oportunidad para que le corten su cabello es la barbería más preferida aquí en Ciihuatepec ¿de dónde viene usted? por la Moncagua Intibucá no vengo a otras misiones por lo menos dos años los inicios no fueron nada fácil pero la disciplina la constancia lo ha llevado a que muchos barberos se hayan formado en esta barbería y generar empleo a varios jóvenes comenzó yo solo me acuerdo que cuando comencé yo solo no comencé exactamente en este lugar sino que comencé en otro local ¿verdad? comencé yo solo a veces me hacía un cliente al día dos clientes al día era un poco difícil Omar si te comento que era un poco difícil gracias a Dios gracias a Dios la barbería ha crecido y pues también ha habido oportunidad también para para mis compañeros ¿verdad? somos ahora somos cinco los que operamos aquí en Barbería Antonio al igual que yo son muchos los que prefieren Antonio Barbería porque además de prestar un buen servicio hay una buena atención desde la ciudad de Cihuatepec para Telenoticias Omar Valenzuela más adelante Brasil se despide del Rey Pelé los detalles en breve y la cesal descarta que se estén aplicando vacunas vencidas de coronavirus regreso con la información nacional el ex dirigente campesino y actual subdirector del Instituto Nacional Agrario INA dijo este martes que las buenas relaciones entre el presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva y Xiomara Castro traerán buenos beneficios para el país en materia de energía agricultura ciencia y tecnología la potencia mundial que puede ayudarnos mucho por ejemplo en la construcción de represas imaginémonos cuántos empleos generarían estos proyectos también en el tema de agricultura en el tema de salud educación el tema de ciencia y tecnología Brasil está altamente desarrollado y segurísimo tendríamos ese apoyo así como también Brasil nos permitiría llegar a otros centros económicos muy importantes en el mundo como China la Unión Europea la gobernante hondureña participó en la toma de posesión del presidente Lula da Silva con quien sostuvo una reunión bilateral donde abordaron temas de cooperación e inversiones entre otros el dirigente de la comunidad hondureña en Estados Unidos Juan Flores envió este martes un video del hacinamiento y las largas colas de con nacionales en el consulado de Atlanta Georgia tratando de sacar un pasaporte de imágenes que según el presidente de la organización 15 de septiembre se repiten a diario en todos los consulados de Honduras en Estados Unidos y responsabiliza al gobierno actual de abandonar la modernización del equipo y enviar funcionarios que no conocen nada de estos trámites lamentable la situación que están pasando miles de hondureños para poder adquirir un pasaporte en cualquier parte de la diáspora donde se encuentren vemos que a diario cientos de hondureños se abocan a los consulados porque no hay forma de contactarse con una autoridad para que le puedan explicar y guiar los pasos a seguir para obtener un pasaporte mucho menos para obtener una cita la situación prácticamente es decadente cada día donde ha quedado demostrado que la red consular está totalmente totalmente colapsada según Flores resulta contradictorio que funcionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro aplaudan el envío de remesas por el orden de los 8.300 millones de dólares al cierre del 2022 y que como pago para sostener la economía del país los traten con desprecio y abandono pero también es lamentable escuchar hoy al secretario de desarrollo económico el señor Pedro Barquero al decir que se alegra por esos 8.300 millones de dólares que llegan en remes a nuestro país y que gracias a eso se sostiene una economía pero nosotros que recibimos a cambio recibimos un pésimo servicio en la red consular recibimos un desprecio prácticamente de nuestras autoridades el cual consideramos que no es justo y que nuestra comunidad migrante se merece más respeto las quejas por el trato consular de los hondureños en Estados Unidos no es nuevo el año pasado sin mayores explicaciones se suspendió en casi todos los consulados el enrolamiento de la nueva tarjeta de identidad y en otro aspecto el gremio médico retomó retomó las asambleas informativas para proseguir con su lucha de un reajuste salarial y demandar un aumento al presupuesto de salud para que se mejoren las condiciones en hospitales y centros de salud al aducir que la escasez de medicamentos es problema que se enfrenta a cada momento continuamos con la misma lastimosamente con la misma precariedad en medicamentos recordemos que el mismo ministro el día de ayer pues dijo que tenía un 69% de abastecimiento a nivel central pero eso no significa que tengamos un 69% a nivel nacional en cada uno de los diferentes centros hospitalarios o centros de salud a nivel nacional los médicos cuyas acciones de protesta comenzaron a finales de noviembre del año pasado aseguran que proseguirán en su lucha hasta que sean contestadas todas sus demandas este martes la secretaría de salud giró dos notas al colegio médico de honduras para retomar un diálogo franco y sincero que permita dirimir las diferencias surgidas en la misiva firmada por el ministro Manuel Mateu y la viceministra Nerza Paz se pide al colegio médico que designe a cinco miembros de la junta directiva incluyendo asesores para que en este nuevo año se reinicie el diálogo con el objetivo último de beneficiar a los pacientes que acuden al sistema nacional de salud y que se están viendo afectados por las asambleas informativas la convocatoria es para este miércoles a las 10 de la mañana en el salón de micrófonos de la cesal luego en otra nota dirigida a la presidenta del colegio médico Helga Codina se les invita a nombrar a tres tres o seis médicos que sean empleados de la secretaría de salud para que estén en representación del colegio médico en las comisiones especiales de compra de medicamentos e insumos de esta secretaría de estado a fin de mantener la transparencia y entender la complejidad de estos procesos y así trabajar juntos por un sistema sanitario para la población el llamado de la cesal se produce cuando los médicos han retomado sus asambleas informativas y están cuestionando el discurso del ministro Mateo en materia de abastecimiento de medicinas lo cual aseguran no llega ni a los mínimos tolerables que amerita el sistema sanitario del país las autoridades de salud desmintieron este martes que existan más de 800 mil vacunas contra el coronavirus vencidas atribuyen el hecho a un error en el etiquetado al tiempo que informan que la empresa fabricante de la vacuna extendió por un año más la vigencia del producto autoridades hondureñas descartaron este martes la existencia de unas 800 mil dosis de vacunas anticovid para adultos vencidas en los almacenes biológicos de la Secretaría de Salud tal y como fue denunciado la semana anterior aseguran que la compañía proveedora extendió por un año más la vida útil de los inoculantes nosotros recibimos comunicación de parte de Pfizer que es la empresa que elabora las vacunas en donde ellos nos dieron el dictamen de extensión de vida útil por 12 meses de la vacuna y en ese sentido nosotros como Arsa recibimos la información analizamos la información verificamos que toda la información sea de calidad y emitimos un informe técnico el cual es brindado a la Secretaría de CESAL para que ellos puedan aplicar la vacuna con respaldo científico pero este médico hondureño exige a las autoridades de la CESAL mostrar la certificación que asegura la validez de los inmunizantes nosotros creemos que nos deben demostrar el documento donde el laboratorio la FDA o la EMEA certifican realmente la validez de las vacunas que se han vencido en el año recién pasado 2022 como agencia de regulación vamos a publicar los certificados dentro de nuestras páginas y al mismo tiempo CESAL ya tiene esta documentación por lo que nosotros tenemos evidencia de que si estamos brindando seguridad al pueblo hondureño mientras tanto desde el programa ampliado de inmunización SPAI informaron que el malentendido se originó por problemas con el etiquetado de las vacunas antes de vertir una opinión hay que informarse verdad informar y informarle a la población bien porque no es a nosotros que nos están cargando el daño es a la población si hablamos de eficacia de la vacuna ustedes ven es cierto tenemos un nuevo brote pero ¿quiénes son los que están llegando al hospital? los pacientes que no han iniciado su esquema según datos oficiales hasta la fecha se han aplicado casi 16 mil millones de dosis de vacunas contra la COVID en Honduras de las cuales más de 6 mil 300 millones son primeras dosis unas 5 mil 600 millones son segunda dosis y casi 4 mil millones son tercera dosis y refuerzos autoridades del hospital escuela informaron este martes la muerte de una persona a causa de la COVID-19 se trata de una señora de 92 años de edad proveniente del paraíso que contaba con dos dosis de la vacuna mientras que en el hospital del tórax reportan el deceso de dos personas contagiadas por el virus un varón de 64 años también procedente del paraíso con un reporte de cuatro dosis de la vacuna y un diagnóstico de base por fibrosis pulmonar idiopática y una mujer de 43 años de edad procedente de Santa Cruz de Yojoa sin registro de vacunas autoridades del colegio químico farmacéutico cuestionaron este martes la creación de un laboratorio de análisis de productos de interés sanitario en la agencia de regulación sanitaria ARSA para lo cual se estima una inversión superior a los 170 millones de lempiras ¿por qué razón quieren hacer esta erogación si tenemos como colegio la responsabilidad y es oficial es declarado en la gaceta y está respaldado hay personal suficientemente capacitado el equipo que tiene la institución es de primera entonces y mantener el estado un laboratorio en estas condiciones significaría también seguir erogando gastos la presidenta del colegio químico explicó que la creación de ese centro de fármaco vigilancia es una paralela al trabajo que realizan como laboratorio oficial del estado según el artículo 133 del código de salud detalló nuevos consejos comerciales pero al volver Pedro Barquero cuenta cómo lograron contener la inflación este martes el secretario de economía Pedro Barquero sorprendió a los consumidores al asegurar que gracias a las medidas de congelamiento de precios y otras disposiciones se pudo controlar la inflación en el país pero en los mercados la historia es otra los precios suben y nada baja economía hoy es presentada por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente la inflación golpeó fuertemente a los hondureños principalmente por las alzas a los precios de la canasta básica pero el impacto habría sido mayor si el gobierno no hubiese tomado las medidas para frenarla afirmó el secretario de desarrollo económico el porcentaje de inflación que vamos a tener al cierre de año 2022 en Honduras es muy similar a muchos países del mundo lamentablemente es una situación global que no hay manera de evitar y si bien es cierto la bolsa del pueblo hondureño de todos nosotros se ha visto fuertemente afectado por esta situación mundial la situación fue bastante controlada por parte de las autoridades del Banco Central de Honduras además del congelamiento de precios de 40 productos de la canasta básica la inflación se controló a través de otras medidas de tallo barquero se hizo subsidio a los combustibles se hizo un subsidio a la energía se hicieron operaciones multimillonarias de miles de millones de lempiras de absorción monetaria se hizo también un control estricto de lo que es el deslizamiento de la moneda aunque desde el gobierno los funcionarios defienden las medidas antiinflacionarias se aseguran que han tenido los resultados esperados desde los mercados capitalinos la realidad es otra los consumidores afirman que todo está más caro y que no perciben ninguna mejoría en su bolsillo los precios están altos nada bajaron nada bajaron los frijoles a 100 pesos están todo sube pero no sube lo del salario de las personas verdad todo el producto de la canasta básica está muy elevado todo ha subido más que todo por el combustible por el combustible porque todo se mueve a base de combustible también imagínese que subieron los fertilizantes todos los fertilizantes y más encima subió el combustible para este defensor de los consumidores las medidas tomadas por el gobierno fueron desacertadas porque no es vía decretos que se controla la inflación sino impulsando la producción agrícola desacertadas totalmente eso es y ellos lo saben lo que pasa que tratan de responder al clamor del público y por presión mediática también entonces creo que lo he dicho una y otra vez que hay que ser honestos hay que decirle al público la verdad hay que decirle la verdad de lo que ocurre en Hondutel de lo que ocurre en la ENE de lo que ocurre al interior del gobierno de lo que no pudieron cumplir y prometieron el brusco incremento de los precios empeoró la calidad de vida de los hondureños y la única solución es que el gobierno genere las condiciones para atraer inversión y apoyar la producción nacional el pasar de niveles de un 4% a niveles más allá del 10% eso repercute en la reducción de los ingresos de las personas y por lo tanto en un deterioro de la calidad de vida de la población esperamos una respuesta una respuesta estatal a este tema debido a sus bajos ingresos el 65% de los hogares hondureños no tiene acceso a la canasta básica cuyo precio supera los 12 mil lempiras Sara Carranza Telenoticias Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente cose del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita el secretario de desarrollo económico Pedro Barquero confirmó este martes que se perdieron unos 12 mil empleos en la maquila durante el 2022 debido a la caída en la demanda por parte de los Estados Unidos de América con su desaceleración económica hay una pérdida de alrededor de 12 mil empleos en la maquila porque se han reducido las órdenes de compra por parte de las casas matrices o de los compradores de ellos y esto es debido a que en Estados Unidos se generó un exceso de inventarios y pues tuvieron que dejar de comprar al ritmo que estaban comprando por otro lado el funcionario indicó que el gobierno sancionará 110 empresas con multas millonarias porque incumplieron con el congelamiento de precios decretado en el mes de diciembre y lamentablemente muchas empresas no cumplieron violaron la ley y estuvieron vendiendo durante la época navideña más caro de lo establecido en esa resolución ministerial ahora vienen las consecuencias tenemos una lista de más de 110 empresas que está en proceso de análisis pero algunas de ellas ya recibieron las multas y son multas millonarias de hasta 3 millones de lempiras la mayoría de las empresas multadas son del rubro de los huevos explicó Barquero al recordar que las multas son posibles gracias a las reformas aprobadas al reglamento de la ley de protección al consumidor una inversión que supera los 300 millones de dólares está en riesgo de no reubicarse las casetas de peaje en el kilómetro 194 en la carretera sea 5 advierten un grupo de inversionistas que piden al gobierno actuar al respecto a lo que también se suman los transportistas de carga en el norte del país comienza el año y una vez más inversionistas salzan su voz en relación a las limitantes que surgen para el ingreso de lo que sería el parque logístico industrial más grande de Centroamérica inversión de más de 300 millones de dólares que está en riesgo tras la ubicación de las casetas de peaje que fueron trasladadas al kilómetro 194 entre el sector de la barca y el caracol todavía no hemos recibido una respuesta para reubicar esta caseta que fue colocada en forma abrupta sin haberla socializado y fue exactamente en el acceso al parque que íbamos a desarrollar un parque logístico industrial más grande de la región centroamericana en una extensión territorial de 243 manzanas con una inversión de 340 millones de dólares 340 millones de dólares cuando el país demanda de inversión demanda de generación de empleo el grupo de inversionistas nacionales y extranjeros han dado un plazo hasta el 15 de este mes para que el gobierno responda a su petición de reubicación de las casetas de peaje ya que de lo contrario esta inversión podría desplazarse a otro país de la región el 15 de enero ya no tenemos ninguna respuesta pues creo que perderemos la enorme oportunidad de una inversión de más de 340 millones de dólares y la generación de más de 20 mil empleos sería una lástima total porque el país demanda de inversión y de empleo yo apelo al discernimiento de la serviduría de los que tienen la decisión de reubicar esta caseta un kilómetro hacia el sur junto a esta petición de inversionistas también se levanta la voz de dirigentes del transporte pesado de la zona norte que están solicitando que pese a lo estipulado en los contratos no hay méritos para un incremento en el cobro de peaje en la carretera sea 5 demandan áreas de descanso entre otros servicios por lo cual pues van a haber reacciones de nosotros los transportistas primero COVID no ha instalado oígame bien todas las áreas de descanso de nuestros conductores no están instalados y no merecen la otra cosa es que tampoco tampoco ha instalado las pesas en la carretera según este dirigente el transporte de carga paga más del 80% de la recaudación del peaje cuyo aumento estiman podría ser de dos lempiras por eje la directora ejecutiva de la asociación de distribuidores de petróleo sarahí silva explicó este martes que tras un año 2022 marcado por los constantes alzas en los combustibles para este 2023 se proyecta una relativa estabilidad en los precios debido a que los expertos paticieran una rejeción económica en los estados unidos creemos que puede haber quizás una contracción en los próximos seis meses o se podría indicar que el precio pudiera mantenerse de alguna forma en altibajos con cierta estabilidad yo no me quisiera adelantar porque en este tema es muy volátil los precios pero esas son las proyecciones que se dan y es preocupante tenemos que ahorrar combustible no vemos esa conducta a pesar de los precios que den silva también lamenta que las rebajas que se registraron en los combustibles no se trasladaron de la misma forma a los precios de los productos de la canasta básica familiar realmente lo que sucede en nuestro país y eso creo que ha sido un tema popular que el consumidor se ha quejado mucho es que aquí todo aumenta pero cuando se vienen las reducciones no se reduce nada no se ve esa traducción no se ve ese beneficio en los productos principales de la canasta básica de lo que más consumimos como consumidores y eso creo que es una falencia es algo que debe concientizarse más ya que la economía de nuestro país es muy endeble y los combustibles tienen un impacto bastante directo y fuerte sobre toda la economía Honduras pagó alrededor de 2.600 millones de dólares por su factura petrolera en el 2022 debido a un incremento del 60% en los precios de los carburantes a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania la historia la historia de las cajas rurales está ligada sin duda al emprendedurismo y hoy le traemos los esfuerzos que al respecto han hecho los pobladores del Sinaí en Trujillo que contaron con el apoyo de la embajada de Estados Unidos y de Televisentro Hace un año un grupo de personas de la comunidad del Sinaí municipio de Trujillo departamento de Colón decidió iniciar un emprendimiento denominado caja rural en mandado unida ante la necesidad de la comunidad de realizar sus trámites financieros ya que la ciudad más cerca está a dos horas de lugar además de mucha inseguridad en la zona Más que todo nos fijamos que no había una institución como caja rural que apoyara a esta gente que está un poco alejada del sistema financiero Ahora ya pueden hacer todo tipo de trámites además de rápidos y riesgo por la inseguridad de este sector Nosotros ofrecemos préstamos personales ofrecemos préstamos para comerciantes préstamos para agricultores y también ofrecemos ahorros ahorros retirables ahorros a plazo fijo y ahorros navideños también para niños Contaron con el respaldo de capacitación administrativa y financiera con el programa de apoyo de emprendedores de la embajada americana y Televisentro Un estudio en Agüe ellos vinieron a darles el conocimiento necesario para que nosotros podamos desarrollar bien nuestras habilidades administrativas Este emprendimiento ha venido a mejorar la situación financiera de muchas personas en esta comunidad no solamente le prestan el dinero también le dan asesoría para que haga un buen uso de sus recursos En Sinaí Trujillo Colón Héctor Madrid Telenoticias Más adelante le contamos cómo está lo del cobro del peaje y el silencio gubernamental Pero antes en la sección de tecnología Jennifer Girón nos cuenta que pensando en los hogares que resistan a incendios y que sean amigables con el medio ambiente crean las casas de fácil instalación La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas Jet Stereo cuando quieras lo mejor SOM es el nombre de las nuevas casas ultra resistentes bioamigables y económicas que se pueden instalar en solo tres días y pueden llegar a durar hasta 500 años Estas casas han sido creadas por la empresa SOM por los hermanos egipcios Sheriff y Karim Bishay un invento para los que quieren un hogar que dure toda la vida y a su vez sea amigable con el ambiente De hecho el cemento utilizado es fosfato de magnesio también utilizado en el almacenamiento de residuos radioactivos debido a su durabilidad y longevidad Es un material neutro en carbono por lo que no produce dióxido de carbono Este tipo de vivienda es anti incendios ya que puede resistir hasta los 1204 centígrados Además es resistente al moho al agua la nieve y la putrefacción Utilizan materiales como cáscaras exteriores de cemento biocerámico aislamiento de lana de roca estructuras de abeto suelo de bambú gabinetes de cocina de bambú y ventanas y puertas de madera de esa peli La empresa ofrece varias opciones La más pequeña tiene 18 metros cuadrados cuesta 35 mil dólares y puede instalarse en tres días y la más grande tiene 74 metros cuadrados cuesta unos 300 mil dólares y su instalación dura hasta un mes La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Nuestro propósito es ayudarte a cumplir tus metas Jet Stereo cuando quieras lo mejor El ajuste a la tarifa del peaje en la carretera hacia 5 ha entrado en negociaciones entre el gobierno y la concesionaria trasciende de manera extraoficial y de aprobarse este andaría entre 12 lempiras para los vehículos medianos y 26 lempiras para el transporte de carga Telenoticias conoció de manera extraoficial que las pláticas entre la concesionaria vial COVID-Honduras y la Secretaría de Infraestructura y Transporte ya iniciaron y que posiblemente a finales del mes de enero se anuncie si se ajustará la tarifa del peaje o no en la carretera hacia 5 buscamos la reacción de la CID pero estos se llamaron al silencio Estamos claros de que hay un contrato con el gobierno y COVID-19 y ese contrato debe cumplirse pero hay que buscarle algunas salidas algunas flexibilidades para que no siga impactando en este momento donde todos los costos han empezado a afectarnos a todos a todos en general y el transporte carga no ha sido la excepción En COVID-19 Honduras el Departamento de Comunicaciones se limitó a responder que aún no tienen noticias sobre este tema según el contrato entre la concesionaria y el Estado de Honduras a inicio de cada año se ajustan las tarifas en base al índice de precios al consumidor del Departamento de Estadísticas de Estados Unidos y el Banco Central de Honduras No sería una decisión oportuna en estos momentos incrementar los peajes en el contexto en el que estamos eso incrementaría aún más los costos los costos de producción porque el transporte tiene un componente fundamental dentro de la cadena de costos de los productores no es una medida acertada Si se hace efectivo el incremento este rondaría entre los dos lempiras para vehículos medianos y hasta 26 lempiras para el transporte de carga pues la inflación en Estados Unidos estaría cerrando en un 7% y en Honduras con un 10.44% según el contrato el reajuste es inminente y muchos en la calle le preguntan al actual gobierno donde quedó la promesa de campaña de eliminar todos los peajes vehiculares en el país Bueno el tema del peaje hay dos anteproyectos de ley un anteproyecto lo presentó Rosel Tomé y está en la comisión de vivienda transporte y urbanismo ahí está no se ha dictaminado esto es lo que le estamos pidiendo a los compañeros de esta comisión en este caso Bartolo Fuentes la dirige que dictamine este anteproyecto de ley para darle continuidad a la promesa que hicimos en campaña En el 2022 no se registró un aumento a las tarifas aunque en el 2021 sí se autorizó el incremento por parte de COBI Honduras y para el 2023 no se descarta A las 12 de la noche de lunes terminó la amnistía tributaria municipal en el distrito central las autoridades aseguran que se alcanzará la meta de más de 2 mil millones de lempiras en recaudación de impuestos en el 2022 Nuestros equipos estuvieron trabajando el día de ayer hasta medianoche aprovechando la amnistía para que todos los contribuyentes pudieran presentar su declaración de impuestos de diferentes conceptos que se estaban aprovechando con la amnistía nosotros a este momento estamos haciendo el cómputo final pero estimamos que la recaudación de este año arriba a los 2 mil 200 millones de lempiras que supera con creces lo que se recaudó en 2021 que fueron 1 mil 800 millones Garay explica que el aumento en la recaudación obedece la recuperación económica en la ciudad y que hay más confianza en los capitalinos con el actual gobierno municipal La evolución de la economía de Honduras medida a través del índice mensual de actividad económica se situó por encima del promedio de la región centroamericana ubicándose dentro de los países con mayor dinamismo económico reportó el Banco Central de Honduras en su informe resultado macroeconómico 2022 según el reporte el crecimiento de la producción hondureña al mes de octubre fue de 4.8% al igual que Costa Rica mientras que Nicaragua registró un 4.3% Guatemala un 4.1% y El Salvador un 3.4% asimismo el Banco Central anunció que el crecimiento económico al cierre de diciembre habría cerrado entre 4 y 4.5% conforme a lo previsto en el programa monetario del 2022 2023 las autoridades de turismo de Roatán informaron que en los tres primeros días del 2023 ya se registra el arribo de más de 17.600 cruceristas el puerto de Roatán arrancó el primero de enero con la llegada del MV Star Legend con 162 pasajeros y sucesivamente fueron llegando los demás la visita de los cruceristas es muy importante para la economía de la isla y el turismo en general ya que cada persona que baja del barco gasta en souvenirs transporte interno actividades recreativas bares restaurantes durante aproximadamente 7 horas que el barco permanece en el puerto el diputado de libre Obed López informó que fueron convocados para el próximo martes 10 de enero a sesiones legislativas para iniciar la discusión y aprobación de varios temas pendientes entre ellos el presupuesto general 2023 los temas de prioridad es el presupuesto es el tema que tenemos que sacar con prioridad el martes o el miércoles y después hay otras leyes importantes que quedaron pendientes ley de colaboración eficaz que quedó ya en el primer debate y otras importantes leyes relacionadas al tema de transparencia López aseguró que ya están los votos para aprobar el presupuesto general 2023 y alcanzar la mayoría simple en otro orden de cosas este martes se oficializó la policía municipal de tránsito con 50 agentes que se desplazarán por varios puntos de la capital para una mejor ordenamiento vial y hacer cumplir el plan de arbitrio de tránsito era un proyecto piloto que ya estaba desde el año pasado hoy por hoy ya son casi 33 puntos de los cuales son 50 efectivos los que saldrán a la calle todos ellos con una orientación exclusivamente y estrictamente en lo que es capacitación vial orden vial dada y impartida por personal calificado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte hoy se hizo oficial como ustedes pueden observar el uniforme de ellos los agentes municipales de tránsito tendrán la potestad de aplicar multas lo cual para ello caminarán con su propio talonario y las multas serán incluidas en el cobro de la tasa municipal vehicular si se incumple con el pago por parte de los capitalinos sancionados en otra temática las tragedias siguen marcando el país y es el caso de la madre progreseña que decidió quitarse la vida porque no tuvo ayuda a tiempo según los expertos cuya madre o cuya muerte tendrá que investigarse Victoria López de 28 años antes de suicidarse escribió una carta donde culpa a su ex pareja de constantes amenazas ante lo sucedido su ex esposo reconoció conflictos entre ambos situación que ya conocían los juzgados y Dinaf con quienes sostendría una audiencia este día para definir el futuro de los tres menores que mantenía el padre hace cuatro meses que nosotros llegamos a un acuerdo en los juzgados con orden de alejamiento y todo desde hace cuatro meses yo no tenía contacto absoluto con ella el único contacto que ella venía a hacer aquí a la casa era que venía a traer a los niños y a dejarlo nosotros teníamos cita hoy a las nueve ella yo y los niños para arreglar la situación casos como el de Victoria López son constantes en el país incluso de niños esta psicóloga lamenta que no hayan suficientes centros de rehabilitación para personas que están sufriendo problemas de salud mental derivados de diversos factores algo muy común son las pocas herramientas que las personas tienen para poder hacer frente a los conflictos tanto emocionales como vivenciales que se viven entonces una de las salidas más rápidas y quizás la única que se encuentra al no tener esas herramientas para poder trabajar con las propias emociones y los problemas pues se termina optando por el suicidio desde la red de mujeres tratan más de 431 casos de violencia doméstica solo en el municipio del Progreso Lloro donde se produjo la muerte de la joven esperan que las investigaciones continúen para determinar si hay culpabilidad en el caso esperamos que así el estado como responsable de garantizar la vida de los ciudadanos y ciudadanas ponga manos en este asunto que investiguen y se castigue el responsable la presencia de la joven Victoria ya se extraña en el negocio donde trabajaba haciendo baleadas pero su cuerpo está siendo velado en la comunidad de Guaymitas donde será enterrada Orly Martínez Telenoticias Al regreso detalles de la petición al juez Kevin Castell para reprogramar nuevamente el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y también le informaremos siguen los femicidios en Honduras el fiscal del distrito sur de Nueva York Damián Williams vía correo electrónico comunica al juez Kevin Castell respecto a la fecha del juicio para el expresidente Juan Orlando Hernández del 24 de abril de 2023 y otros próximos plazos programados en este asunto la defensa escribe solicito respetuosamente que el tribunal aplace el juicio a una fecha de julio o agosto de 2023 el gobierno está de acuerdo en que es apropiado aplazar brevemente la fecha del juicio y cree que un aplazamiento aproximadamente a mediados de junio de 2023 es suficiente se espera la respuesta del juez Kevin Castell ante la petición hecha y no para la violencia contra las mujeres este día un nuevo femicidio se reportó en el interior del país esta vez en la ciudad de la entrada Copán cuando sicarios dispararon en contra de la propietaria de una tienda de medicina natural identificada como Karina Melisa Rodríguez de varios impactos de bala asesinan a microempresaria en la entrada de Copán se trata de Karina Melisa Rodríguez de 34 años de edad el hecho sangriento fue al interior de su propio negocio en una tienda de naturistas ubicada en el barrio La Joya de la calle de comercio según el jefe policial fue un individuo con pasamontañas en su rostro que llegó al establecimiento y sin mediar palabras le disparó a la fémina nombre de Karina Rodríguez de 34 años de edad ella ya había recibido un primer atentado según denuncias si según los familiares que se acercaron ahí al negocio manifestaron de que el año pasado había sufrido un primer atentado que tipo de negocio tenía ella vendía cosas naturistas entonces llegaron hasta el negocio un tipo con el rostro cubierto con un pasamontaña en donde abrió juego contra la hoy oxisa ¿cuál es la hipótesis que se maneja hasta el momento? estamos esperando hacer las indagaciones con la dirección policial de investigaciones y recabar algún tipo de información con los familiares si ya habían sufrido algún tipo primer primer femicidio lamentablemente falleció esta joven en lo que es la ciudad de la entrada copa en el occidente del país rené rojas telenoticias desde la mosquitia hondureña se informa que pobladores de santa ana guis guis nicaragua encontraron el cuerpo de la profesora hondureña karen yadira cruz fanly de 30 años de edad desaparecido el domingo 1 de enero del presente año al naufragar el cayuco en que navegaba por el río coco segovia junto a su hijo diego enrique velásquez y su sobrina geisel cruz esto cerca de la aldea santa ana río coco nicaragua kenny mayorga coordinador de gestión de riesgo del municipio de guaspán nicaragua precisa que el cuerpo de la profesora fue encontrado en esa comunidad mientras el de la sobrina de la profesora se encontró el mismo día del naufragio y el de su hijo se encontró esta mañana la fuerza aérea hondureña estará a cargo del traslado del cuerpo de la profesora y el del menor geisel cruz hacia la ciudad de ciguatepeque en comayagua este día las autoridades policiales informaron de sus logros denominados históricos que pasan por una reducción en la tasa de homicidios las armas y drogas decomisadas hasta los golpes en la lucha contra la extorsión autoridades de la policía nacional detallaron este martes los principales logros que obtuvo la institución durante el 2022 destacaron que el año cerró con una tasa de homicidio de 35.79 por cada 100.000 habitantes y aseguraron que para el final del 2023 bajarán esa tasa con las estrategias que nosotros estamos implementando con el mismo presupuesto que nosotros tenemos en este momento inclusive podríamos hacer siempre un ejercicio de prognosis criminal y anunciar hoy en enero que muy probablemente en diciembre estaríamos anunciando al menos 5 puntos menos en la tabla por lo tanto diciembre podríamos estar terminando en 31 homicidios por cada 100.000 habitantes en este 2023 de acuerdo con las estadísticas son más de 1.300 miembros de maras y pandillas capturados además de 307 bandas criminales desarticuladas dedicadas a la venta de droga narcomenudeo extorsión y otros delitos 4 toneladas de cloridato de cocaína decomisado más de un millón de plantas de coca o arbustos de coca erradicados más de 17.000 libras de marihuana y más de 100.000 plantas de marihuana según el director policial las saturaciones patrullajes y otras actuaciones policiales realizadas en el 2022 fueron clave para dar golpes contundentes que se reflejan en la cantidad de órdenes de captura armas incautadas y vehículos decomisados durante el periodo más de 6.000 órdenes de captura cumplidas en el periodo reduciendo de esta manera la mora judicial siguiente casi 4.000 armas de fuego incautadas armas de uso comercial permitidos y armas también de guerra casi 4.000 vehículos decomisados en el periodo por faltas e ilícitos penales los registros de la policía nacional destacan además 44 municipios del país con cero casos de homicidios durante el 2022 la dirección nacional antimaras y pandillas contra el crimen organizado capturó en la colonia Villanueva de Tegucigalpa dos miembros activos de la organización criminal Mara Salvatrucha según las investigaciones los principales distribuidores de droga en toda la salida al oriente del país se trata de alias el Justin de 20 años de edad y de alias el Rosario a quienes le decomisaron más de 460 envoltorios que contienen en su interior marihuana y piedra de crack asimismo se les decomisaron dos aparatos telefónicos que se presume utilizaban para coordinar sus actividades delictivas y un vehículo turismo color gris aunque se dice que estas dos personas cambiaban de vehículo para hacer sus entregas con el fin de evitar ser capturados los familiares del señor Jorge Medina quien es originario del porvenir Francisco Mora San se muestran preocupados ante la repentina desaparición de su padre este martes cuando se dirigían a consulta en el hospital escuela el señor Medina es de 69 años se encuentra mal de salud pues recientemente comenzó a padecer demencia por lo cual sus parientes piden a quien tenga noticias sobre él o que lo hayan visto llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla 97 91 84 74 o al 99 28 66 35 repetimos los teléfonos para aquellas personas que puedan ver al señor Jorge Medina llamar al teléfono 97 91 84 74 o al 99 28 66 35 Medina mide 1.60 y andaba con una camisa amarilla y un jean azul bueno con profunda pena participamos del fallecimiento del señor Gustavo Adolfo Corrales Cálix él falleció el día de hoy en la ciudad de Copanruina si será velado aquí en la auxiliadora se avisará la hora del velatorio el entierro y la misa familia dolientes Corrales regalado Corrales Cálix se asoma y se aproxima un fenómeno extremo en Los Ángeles Estados Unidos y para mañana miércoles también habrá presencia de lluvias en algunos departamentos del territorio nacional hola que tal feliz noche para todos si usted tiene parientes en Estados Unidos y específicamente en el estado de California pues informe que este miércoles tendremos condiciones realmente extremas aparte de las intensas lluvias de la nieve que se ha estado reportando mire este monstruoso fenómeno que está muy cerca de la costa es una baja presión que es tan intensa y que acompaña ese río atmosférico y que estará bombardeando con lluvia con nieve y además con vientos similares a los vientos en las rachas que puede tener un huracán categoría 1 en la escala Zafir Simpson así que a extremar precauciones en estos puntos donde sabemos que hay millones de centroamericanos sobre nuestra zona hay un sistema diferente es un sistema llamado de buen tiempo entre comillas porque son sistemas anticiclónicos que mueven masas de aire cálido así que los vientos continuarán del este para esta próxima jornada pero hay un elemento significativo y es que un frente frío llegará hasta la península de Yucatán y desde ahí una línea se va a extender a la parte oriental de nuestro territorio así que gracias a Dios o lancho pueden recibir algunas lluvias en el transcurso de esa jornada por esa humedad arrastrada justamente por esos vientos del este y hacia horas de la noche pues la humedad se movería al litoral caribe hondureño hemos iniciado mal el año ya hoy se reportan 12 incendios forestales 3 ayer 12 hoy es decir que deja llover un poco y comienza pues la mano del hombre lastimosamente afectando la naturaleza algunos picos de oleaje alto hacia horas de la tarde cerca de Islas de la bahía el resto pues continuará con una condición estable en cuanto a la energía de la ola mientras las temperaturas van hasta 31 grados en el litoral caribe en la zona occidental entre 11 para levantarse bien frío pero luego máximas de 28 similares aquí en el centro 36 en el sur y la región oriental con máximas de 28 así que es el panorama meteorológico para esta próxima jornada cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia que la pasen bien a continuación el hecho la frase y la imagen del día con telma mejía nominadora envía a descargo a más de 40 postulantes tras ser objetados por tachas y denuncias entre ellos todos los magistrados del poder judicial que quieren continuar dos magistradas del tribunal de justicia electoral uno del IAIP y el director del infot entre otras novedades así valora su reflexión Julieta Castellano sobre el paralelismo que vive el país de cara a la elección de la próxima corte de justicia estamos viviendo un escenario con algunas paralelismos con los que fue el año 2009 la elección de los magistrados de la corte suprema de justicia las dudas que se han vertido sobre la junta nominadora sobre los candidatos seleccionados el tema de presupuesto en realidad no queremos que los hechos se repitan el ídolo que popularizó el fútbol en todo el mundo el rey Pelé fue sepultado este martes en Santos tras un homenaje público y un recorrido por la ciudad que contó con la presencia del presidente Ignacio Lula de Silva cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía a todo gracias los invitamos a quedarse con las 5 de TN5 buenas noches las 5 de TN5 son presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica más educación igual más posibilidades P.C.E. tu bienestar nos hace crecer magistrada del Tribunal de Justicia Electoral el comisionado presidente del IAIP el fiscal general adjunto y el director de Infoap entre otros deberán despirtuar las tachas y denuncias en su contra ex rectora Julieta Castellano destaca en detallada cronología la coyuntura que vive Honduras en torno a la elección de la próxima corte en un llamado para que los hechos no se repitan Pedro Barquero cuenta cómo logró el milagro de controlar la inflación aunque los mercados los precios de la canasta básica no se controlen médicos retoman asambleas informativas y el ministro de salud convoca al colegio médico y sus asesores a retomar el diálogo este miércoles y ser parte de las comisiones de compra de medicamentos piden al juez Kevin Castell reprogramar nuevamente el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico las 5 de TN5 fueron presentadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica más educación igual más posibilidades BESIE tu bienestar nos hace crecer gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina